La amo a ella ¿Me enamoré? ¿Puedes decir que me enamoré? Sí, yo me enamoré de los dos en realidad Obvio, pero primero me enamoré de ella y después me enamoré de él Primero ella me... Se atrapó el corazón mal ¿Quién es? Ella, ¿no? Aparte la primera imagen que tengo de ella es leyendo en el tren Y ya la gente que lee, ella me gusta El M transporte no puede no gustarte Exacto Es como que ya tienen un imán Bueno, ¿qué voy a hablar hoy? Ya lo adelantamos La película Before Sunrise o en español Antes del Amanecer Muy bien está la traducción Sí Esta vez no estoy enojada porque está muy bien Sus protagonistas son Ethan Hawke y ella es Julie Deppley Ella es hermosa, no lo pude evitar toda la película de pensar en eso Podríamos hablar otro concepto pero nos quedamos ahí nada más con que es hermosa Con que es hermosa Bueno, ella es francesa Está viajando en un tren desde la casa de su abuela que queda en Budapest y se conoce en este tren con Ethan Hawke que es un americano estadounidense que se estaba yendo todavía peor o mejor, no sé o sea, las dos cosas porque si vos estás leyendo ya ver a otra persona leyendo te va a atraer es como mucho porque necesitas saber de hecho se dicen ¿qué estás leyendo? y se muestran Claro, a mí me encanta saber lo que lee la gente o lo que está escuchando no te pasa No, me gusta más saber qué está leyendo y trato de como de poner la cabeza de alguna manera como para poder Para ver que el título Sí, yo también pero a veces que no llegás No Bueno, se conocen en este tren porque estaban sentados muy cerca él le habla le dice che, justo estaba por ir para atrás a comer algo al vagón de comedor ¿querés venir? y ella le dice bueno, dale van los dos hacia este vagón comedor se sientan a tomar un café no sé bien qué era y se empiezan a conocer y ya como que se flashean Claro porque se flashean se flashean y empiezan a hablar de la vida y cosas re profundas y medio a filosofar se cuentan como cosas muy personales y en una el tren empieza a llegar a una estación y dice como bueno, estación Viena y ella le dice esto es estación ¿no? te tenés que bajar y él sí hubo mal ahí nos acabamos de conocer por un garrón está a poder irse y viene corriendo y le dice bajate conmigo yo sé que es una locura esto pero por favor yo tengo que hacer como hacer tiempo hasta mañana en la mañana quedate conmigo esta noche y mañana te subís al tren de nuevo al siguiente es una cosa bien de película bien de película en la realidad no pasa nada no o sea quizás si alguien te dice por él conociste a alguien en el tren a Mar del Plata y viene y le dice che yo me bajo antes pero yo me bajo en las toninas claro y pasa la noche conmigo yo no podría confiar y decir sí dale claro de una parte de las toninas viena ¿no? como bueno y él le dice bueno si soy un loco te volviste a subir nada te escapás de pie y te vas re fácil claro si sos un loco escaparse no sé si va a ser tan fácil pero nada que pasaría en la realidad o por lo menos sí que pasaría pero quizás no sé si la gente accedería a bajarse con un extraño de un tren y pasar una noche entera bueno pero uno lo ve ahí y decís obvio que me iba a bajar ¿no? si vos estuvieras en el lugar obvio es hermoso y parece inofensivo de hecho creo que lo es pero bueno ella le dice bueno dale bajémonos se bajan se bajan y le dice che y tu nombre porque no se habían dicho ni el nombre eso me parece una locura bueno y tienen empiezan su tarde noche eso la película estamos todo el tiempo compartiendo esas horas de ellos dos esa noche y viendo las cosas que van haciendo con la gente que se van topando las diferentes actividades y como sus charlas se vuelven súper profundas filosóficas y hablan de la muerte el tiempo como que empiezan a tocar temas que decís ah bueno no es que estar hablando de banalidades y boludeces mientras que están ahí eso yo y es un acercamiento bastante atípico porque en general los románticos se presentan de otra manera claro como mucho más veloz en un punto más físico y esto como que tenía una bueno ¿cuánto barcha esta gente? claro era todo muy pausado y súper romantico y uno le llega y decís ay sí no sé qué y era como bueno en un momento ya sí el sexo tiene ¿dónde está? y ella se lo dice ella re mandada el primer beso se lo da ella a él porque él está como ay no no sé y ella le dice ¿qué me querés dar un beso? y le da un beso y es como sí campeona y ella re feminista y le dice que es re feminista que sus padres estuvieron en mayo francés y como que tiene una impronta súper revolucionaria de antisistema no sé qué y él es de Estados Unidos como súper yankee medio bobo bueno pero ya que lea parecería como ser no sé pero me parece que estaba leyendo un estereotipo sí totalmente parecería parecería no era tan tan tonto era inteligente pero en comparación a ella parecía que que no pero bueno cuando hablan de esto de temas como el amor dios los dos ponen sus posturas y eso me pareció interesante como que en general esas charlas no te las muestra una película como parte de una relación y eso súper romántico ahora medio empalabosa por momentos como me encantó igual pero me hizo así todo ese lado cursi de ay el amor imagínate aparte de eso quiero que me pase eso a mí y aparte del paisaje creo que también ayuda a ese estereotipo de la parejita en un lugar idílico bueno todo un montón de cosas que obviamente yo igual engancha yo insisto con eso que siempre engancha ella en un momento tira esta teoría de que empezaron a hablar del feminismo y del machismo y tienen toda una discusión sobre el tema que al final se frustran y dicen bueno dejemos hablar de esto porque no vamos a llegar a ningún lado y ella le dice como que tienen toda una teoría que en realidad el feminismo lo inventaron los hombres para poder garchar más para que la mujer se empodere y se siente se sienta más libre de hacer lo que quiera con su cuerpo en realidad era toda una mentira para que se sea más fácil coger viste como para los hombres nada me pareció como muy graciosa y lo decía jodiendo igual no no es que es de la época del noventa y cinco creo también tampoco se ven muchas películas donde haya la mujer de la relación esté ahí bancando el feminismo o tomando postura que sea así que esté empoderada y que vaya adelante y que tome las decisiones y que sea la que lo bese viste todas esas cosas de las películas de amor que siempre es él y te lo representan y te dicen que tienen que ser así y bueno eso me re gustó porque sale mucho pero sigue siendo así muy pausada por momentos como muy contemplativa y eso el amor como que no es que van a los bifes hasta que en un momento van a los bifes y garchan en la mitad de un parque también rarísimo se roban un vino o sea logran que les regalen un vino se roban unas copas y se van a la mitad de una plaza a dormir o sea es como al parque al parque del barrio no había nadie nunca en todas ninguna de las calles y podían dormir en el parque sin ningún problema el clima estaba divino no se tuvieron que tapar y se tomaron una botella de vino garcharon así que el parque se daba para todo todo bien todo bien no había guardaparque nada que los esté ahí tanteando hasta que en un momento bueno pasa la noche y al día siguiente se tenían que despedir y dijeron bueno ella de hecho le dice yo no quiero que garchemos porque nos vamos como a enganchar un poco más y habían decidido no verse nunca más como que quede todo en esa noche lo que también me parecía como tomar esa decisión o por lo menos me mentí si te pasas un número algo te escribís pero justamente ellos decían no, no hagamos lo que hacen todos que es pasarnos un número o la dirección para escribirnos dos semanas y después ya está ya está entonces ella le dice que no quería que garchen lo cual me pareció bastante lógico y él le dijo no, bueno pero ya nos vamos a volver a ver la, la, la como dale la, la, la la persuadió y ella le dijo me estás haciendo todo un chamullo para garchar pero bueno dale está bien hagámoslo y nos vamos a volver a ver y al día siguiente la acompaña a él a la estación de tren a ella se está por ir el tren y, y a los últimos segundos antes que se vaya el tren él le dice bueno eh, bueno estoy contando al final ¿no? porque sí, pero igual ya sabíamos que ibas a contando al final bueno pero por las dudas yo aviso porque después eh, y él le dice bueno vean no importa quiero que nos veamos y yo le dice ay, sí yo también quiero que nos veamos una vez más y él le dice ay, ¿por qué no me lo dijiste antes? y yo, ay, bueno pero por qué no me lo dijiste vos antes y bueno toda esa cosa que te puede parecer bastante cursi y me pareció y al mismo tiempo me generó un montón de cosas o sea, medio contradictorio como que me saca estas películas me sacan un lado que detesto ¿viste? como ay, por favor que te vuelvan a ver y yo quiero pasar por esa situación y que alguien me quiera así bueno y y le dice ella le dice bueno, veámonos en cinco años y él le dice nada, aguantar cinco años es una boche de tiempo y quedan en contarse seis meses después el mismo día en el mismo horario en el mismo lugar sí hacen las cuentas bueno, nada sacan el día y el horario en el que es se sube cada uno a su medio de transporte y se van y sin saber nada o sea, sin saber el apellido de la otra persona y confiando en que se van a volver a ver y él en un momento le dijo yo prefiero si tengo que decidir entre no verte nunca más o casarme ahora con vos me caso con vos yo como se conocen hace seis horas como mucho ¿viste? y pasaron muchas horas juntos sin conocer se me pareció como no sé si tan pero si y qué sé yo no sé porque creo que uno en los viajes es otra persona también como que se permite unas libertades que quizás en tu ámbito no te las permitís y sos de otra manera sí puede ser pero raro raro bueno pero bueno porque siempre estamos hablando de una película que plantea como una una cosa romántica idílica por más que sea más moderna que la mujer ocupe otro lugar y qué sé yo pero siempre estamos en esa cosita un poco rosa de posilla súper rosa rosísima pero está buena te deja con las ganas de saber si se van a volver a encontrar o no después sigue después son tres o sea que sigue y parece que sigue bien porque si yo sé cómo sigue pero no te lo voy a decir bueno no mejor no y bueno véanla está bastante buena así uno de esos días que te sentís medio bajón porque fíjense que nadie te quiere y querés encontrar el amor de tu vida pero no podés esos días que estás re bajón para bajonearte un poco más te pones esta peli suelen ser o sábados a la tarde o domingo a la tardecita sí tipo 5, 6 6, 6 7 7, sí sí, sí me parece muy bien es un buen un feriado con él también podría ser que no tenés nada que hacer bueno no véanla cuando puedan y no la vean para sentirse mejor con el amor porque no va a pasar no, no va a pasar o sea no creo que pasa si les pasa buenísimo bien por ustedes pero no es una película que te levante así como nada no, no te va a pasar nunca lo que les pasó a ellos que es algo hermoso a mí me fue muy mal yo en la mitad me quedé dormida soñé que era la novia de Ethan Hawke que lo conocí en un subte yendo a un lugar y fue hermoso todo ese sueño pero después me desperté y no había sido real entonces me afectó más esta película pero bueno eso, muy buena muy buena la película me encantó aparte porque yo hace mucho que la vi así que lo estoy recordando a través de lo que vos contaste no, es divina tiene unos paisajes lindos te atrapas por todos lados tiene poca música poca música pero está buena creo que tiene Nina Simone que amo Nina Simone así que mucho diálogo mucho ellos hablando de la vida y conociéndose y bueno básicamente es eso lo que pasa no hay otros personajes no hay mucho más que esas horas que compartieron y cómo se enamoraron digamos sí, y un intento por volver a hablar de la romántica desde otro lugar totalmente bueno eso nos vamos a escuchar una música nos vamos a escuchar unas músicas